Marcela llama a Gaviota a avisarle que Sebastián se va, que él estuvo ayer en su casa, pero justo se encontró con el doctor Salinas, entonces decidió irse y que está en el aeropuerto. Gaviota irá corriendo a buscar a Sebastián que ya está a punto de abordar el vuelo. Gaviota estaba muy nerviosa al ver a Sebastián, tenía los ojos llorosos, entonces estaban hablando con una mesera y los dos empezaron a pelear por un trago. La mesera le dice a Sebastián que se calme porque si no va a llamar a la policía, si no deja a Gaviota en paz. Gaviota le dice a la mesera que va a llamar a la policía si Sebastián es experto en cascar a los policías. Luego Sebastián le pregunta a Gaviota que si se puede saber ella qué hace ahí. Esta le dice que fue a hacer una vuelta al aeropuerto. Sebastián le dice no, pues yo también vine a hacer una vuelta al aeropuerto y que fue a coger su vuelo, pero el vuelo lo dejó. Gaviota le dice uy que de malas y Sebastián le dice tú sabes que yo siempre estoy de malas y le pregunta que si ella sí pudo hacer su vuelta. Gaviota le dice que sí y Sebastián le pregunta que entonces quedase ahí sentada y Sebastián le dice ah entonces decidiste quedarte sentada y tomarte un trago. Sebastián le dice que qué casualidad que siempre se siguen encontrando por accidente. Gaviota dice que qué cantidad de accidentes y le dice imbécil, que él es un imbécil. Sebastián le dice que entonces qué, que ahora va a empezar a insultarlo enfrente de toda la gente y que ella no tiene por qué estárselo contando a todo el mundo porque tiene que andarlo divulgando. Que entonces él cree que la gente que lo vio ahí sentado piensa que el tipo que estaba ahí es un imbécil. Toda la gente está viendo el espectáculo que está haciendo Gaviota y Sebastián. Gaviota le dice que él sabía que ella tenía que tomar una decisión, si irse o quedarse y eso a él no le importó nada. Sebastián le dice que igual ella ya tomó la decisión de largarse para Londres y Gaviota le dice que qué se va a quedar, a esperar a un imbécil que le dé la cara. Después de discutir un rato, estos dos se reconcilian y se agarran la mano y se dan un beso muy, muy apasionado. Gracias. Gracias.